¡Dios, dos, tres! ¡Hale! ¡Me damos, ya no debemos hacer todo! ¡Para que quítame mi! ¡¿Para qué lado?! ¡No tenías que como salir de la huella ya! ¡Prescado! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Listo! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Listo! ¡Hala pues! ¡Hala una! ¡Hala dos! ¡Hala! ¡Ay no! ¡Y el trencito! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!